¡Aleluya! 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 Y yo entendí que no puedo seguir el secreto para mi misma. No, no se ve, no se ve. ¿Qué es eso? ¿Qué tal? No es así. Mi padre se llama Serge Luyei. Pero es un hombre adoptivo. Dios Ada ¿Qué quieres creer? Dime que no pases ayer Dime que no pases ayer Cuando eres un gemi C'est arrivé dans l'histoire Que Moi je suis sorti Avec ma propre Nièce Et cette nièce C'est ta mère Et pendant que nous vivions Ce moment de turbulence J'étais haï De toute personne De ma famille Ma soeur Qui est la mère de ta mère Est décédée à cause de ça Et ta mère Est morte Après vous avoir mis au monde Toi Et ta jumelle C'est pendant le moment J'étais allé chercher No Je suis fautif Non Non Je suis fautif Non 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 No te quiero ser mi padre. Me voy a la crecer. Me voy a la crecer. Tu es ahí! Tu étais con un niño con su padre. Tu étais ahí. Tu habías el remedio. ¿Por qué? ¿Cómo puedes sentirse con tu padre? ¿Por qué nomás tu lograste? Y hoy, tú y a mi hijo no, Simón. ¿CE acuerdo? Crédito con mi enfadía con un hijo. Calme-te con un hijo. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Nos deux nous avons demandé pardon à quelqu'un. Je te pardonnerai jamais. Je te dis. Je te dis. Je te dis. Je te... Oh mon cœur. Oh mon cœur. Je te dis. Je te dis. Assassin ! Ah ma tête ! Non ! Ah ! Maïe. Maïe, maïe. Maïe, maïe. Ah ! Mon cœur. Non. Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, tu peux pas. Papa, place la voie là-bas. Tu vois qu'il y a quelqu'un pour un voyage. Tu sais qu'il y a des marches à poteaux. Oublie ça là. Ce n'est pas encore plus que je ne pense pas. Qu'est-ce que tu es au dimanche à poteaux, soit rassetti, c'est chiant. Tu es au pied, tu es au pied, tu es à terre. Oh non ! Moi, ça me gêne, ça me fait pas bien quand tu parles pour moi. Oublie ici. Tu es au pied, tu es au pied. Tu es au pied. Tu ne peux pas te dire. Tu es au pied. Tu es au pied. Tu es à terre. Tu es à terre. C'est un paquet de distorted. Vous avez fait un paquet de données sur Facebook. Vous avez fait un paquet du couloir. Vous l'avez fait le moulin se lancement. ¿Y tu penses que 우리�ских東ачiaos hargan un embasa? ¿Y eso en qué tiene esto? Vamos a câbles más de tiempo que tu as venido en el comédio? ¡Ah �耙ir! ¡Chopostas! Tu es así! ertemente en contacto que tú ya una rocea de arriba. Si tú las bodas hace alguna cosa, tu se qued Indicato. Si tú vici rumores a食álida muy bien tua! ¡Chopos te senté arable a un poquito más! Si todo el mundo hälto, ¡chopeti hasta en realidad! ¡Estamos del gasol. ¡不 durum de más de$50%. Podrón. La verdad que tú te pésar a la señora y el de tuyos al de la academia. Solo es 100 dólares. Ah, no te pésar el enterro. Sí, estoy seguro de hechas para que te entierras nunca. No, 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 no. No, no, no. No te pésar o lo que tú. No, no te pésar o lo que te entierras. Si tu te as menti, no te pésar. Tant que yo te pésara la pena. Si tú tú lo ves rápido, yo te tengo pute. Le das dónde estoy hablando. Mi miedo también parece que me pésar. Me pésar el maliado. en Egipto, cuando no son maroccas sabe que soy yo, y tengo que ser que no soy yo. Si tu me pones que me especies, te sentes mi gente. Y entonces... No te gêne niñas. Quien es eso? Vamos al kimia. Vamos a la tienda. Vamos a el examen. Vamos a la tienda de 100 dólares. 100 dólares, no hay dinero para que paguen así. Y segunda cosa. Comprend un mito sabe esto. Si alguien quiere hacer una tienda, hay un niño que estará en tus gusto. Vamos a el segundo uro en mi casa. ¡No! ¡No! ¿Estas de venir a la casa? ¡A esta vez, no me importa la foto! ¡Vamos a la China! ¡No! 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 Es que si tú me dices, me dices... ¡No! 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 ¡Oye! Pueba la pregunta. Yo te dije que vayamos. ¿Cuál es tu respuesta? Es un abrazo, no te llamas No. Vamos a hacer el supero. No. No, no. No. Me voy a hacer el supero de manera que sea como un patrón. No. No. No, no. 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 No, no. Ni siquiera de ustedes. No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Lo has dicho? ¿Estás bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Pasme! ¿Sabes lo que me parece? ¿Quieres decir que te voy a un salón? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Je veNatRA intimidad. ¡Suscríbete al canal! ¿Y es que eres un buen canal Есть! ¡Oh! ¡Ah, enhorabuera! ¡Hasta la air sur la Selüsia! ¡He sake a transformado! ¡ mica de flow a lo mas! ¡M rol collectivo! Y a un consejo que hacemos. Type de APiev uh, 이런 manioso, El Féré es el médico que tiene su casa de mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hacemos en la relación con el que hay un hombre con Mas! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! No, 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 no. ¡No, no, 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 en fútbol! ¡No, no! pero nunca podíamos apoyar todas estas cosas porque en la lógica de las cosas no sé cuánto te has destruido nuestro bonheur No, 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 no. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça ? Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça ? Mon cher je veux te dirige vers lui. J'ai compris qu'il fallait vraiment arrêter cette mode hémorragie. Adha, Adha est sorti avec ma propre femme ici. Je les ai attrapé à faire un grand délire. Tu me comprends? Je te comprends. ¿Qué pasa con la madre? Yo no había mal la muerte ¿Qué pasa con su padre? ¿Para qué? ¿Que te lo hiciste? ¿Que te lo hiciste? ¿Que te lo hiciste? Mami No hay biére No hay biére Ada Ada, Ada, ¿Quién es mi padre? Mi hija, ¿sí te placer? ¿Vos van a responder? ¿Quién es mi padre? Ada, ¿Papa? ¿Papa, tué mi padre? ¿Quién es mi padre? ¿Mi padre se llama Serge? Ada ¿Lúyéé? ¿Mamá? ¿No es así? 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 ¿Mamá? ¿Puede a esos hombres que hay derriére moi? ¿Eso es de rectifier sus frases? ¿Júe un corazón troublé? ¿La tensión no es estable? ¿La respiración? ¿Es en la forma del mundo más leuelle del cuerpo? ¿De acuerdo? ¿Brúden a mi pregunta, dahil dégá'? ¿Quién es mi padre? ¿De acuerdo? ¿Mamá? ¡Es mi hijo de mi padre! ¿Dónde entiendes? ¡Ada, se entiende! ¡Ada, se entiende, mi padre! ¡Vamos a la bienestar! ¡Ada, me da la traducción! ¡Oh, ¿desde! ¡Oh, eres de nos amigas! ¡Ada, entre nosotros! ¡Has dicho, mi badge! ¡Oh! ¡Has estes en colis! ¡Oh! La primera vez que yo Marion de Helsinki ¿No tienes mis mis amigos? Estas tienes mis mis amigos Yo veo tuve ¡Yo soy tuve, yo soy tuve ¡Ah! ¡Yo soy tuve tuve ¡Yo soy tuve tuve ¡Yo soy tuve tuve ¡No , yo soy tuve tuve ¡No, yo soy tuve tuve Dóso cuando tuve tuve, ayúdás un poco de mi ¡Oh! tuve 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 se comportó hoy a pésimo en éducación agir a dar guía guise est offre papa c'est offre bel ce qui es vrai a zapapana yo mais je n'ai pas aimé la maniago qui a kendeli n'a un pan a yo me importe situación con la zona bancae ou bimina voici n'ayez biter que es qui se pasa con la cocina font y alicambute n'est du moins guayé biqué na semana que no ya pesa biso temps tu penses que c'est moi c'est aussi facile ada nous sommes tes parents du coeur il aussi facile ya que mon aca mottomoko c'est pas si vous m'avez balancé dans la farine vous êtes blaguez avec moi vous m'avez vous m'avez nourri avec ma affection abino je vous ai appelé maman je grandis avec toi j'aime ton odeur je connais ton odeur parce que je suis ta mère un papa qui m'a toujours conseillé je suis porté des choses loin de vous j'avais mal au coeur mais pourtant tout ça tout ça c'est pour en conclusion que je puisse en bénéficier de maman mais moi je m'avais beaucoup de gens à le côté à l'ini est ce que c'est normal 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 est ce que vous me dire il ne peut pas être mon père il ne peut pas être mon père il ne peut pas être mon père je comprenais rien parce que tu savais qu'il n'a jamais monté parce que tu le savais ma petite sœur pauvre moi j'étais n'a pas mal parce que tu savais que je n'étais pas ton fils pourquoi j'ai quitté votre maison pour qu'on a quitté qui est ce que vous comprenez vous vous comprenez au moins qu'il n'y a souvent ma paix il y a cinq ans à ma paix il y a même pas à cinq ans à ma paix qu'est ce que je fais c'est fait par amour à dame par amour santa l'abîma n'a à dame la gare de côté et santa l'abîmé à l'alien et santa l'abîmé il ne faut pas être un peu trop de malade et santa l'abîmé c'est le cas où je suis et je ne suis pas méconnée monsieur tu n'es pas mon père une source de malédiction dans la fouille et ss que vous comprenez Pero yo creo que ella fue un incesto. Porque ella es una niña. Ella es una niña. Ella es una niña. Yo conocí tu madre. Ella me ha dicho la verdad. Ella me ha dicho la verdad. Porque ella es jaloux. Porque ella es una niña. Ella es una niña. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la basqueta? Cuando estés en Europa, tu parles. Antes de partir, yo estaba en relación. ¿Ok? A veces, papá, yo me metí a un lado. No sé siquiera de t'appeler papá. Para mí, tú eres mi padre. Sí, es la mujer que tú m'as hablé. Yo te hablé. No me parles niña. ¿Qué es la mujer? ¿Qué es la mujer? La mujer está aquí. La mujer está aquí. Y a la hora de hablar. La chambre está en secuestra. Todo eso no es porque es una cocina. No, yo te puedo hablar. No, no, no me pierdas niña. No, no, no me pierdas. Normalmente, nunca te pierdas así. ¿Qué pasa? Seguen a cambiar. Seguen a cambiar la misma. Seguen a la misma persona. El egoíste. Seguen a la misma persona. Seguen a la misma persona. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La verdad, que te voy a me escond ž sa No, no, no ¡Mada, no, no, no! ¡Mada, no! ¡Mada, no, no! ¡Papa, no! ¡Papa, no, no escucha! ¡Mada, no! ¡Mada! ¡Mupo! ¡No se vende! Então se vende el álcool. Se vende el álcool. No se ve. Esas... ¡Ell álcool! ¿Ell álcool? ¿Ell álcool? ¿Ell álcool? Sí, sí, sí... ¿Couché con mi poteñía? Y... Ay, me voy a romper la biblia. Ah! ¿Qué pasa? ¿Puedes decir eso? ¿Oh? ¿Infieres? No, no, no. ¿Puedes decirlo? No, no, no. ¿Puedes decirlo? No, no, no. Te he dicho eso. Tu as dicho esto. Si ella lo dice, que tenemos que hacer todos con la mujer. Queremos que hay gente que esté en la cabeza. Queremos decir algo así. Así que no sabes. Quiero saber mi madre. Era una base de la attentiveidad. ¡Muy bien! ¡Un beso! ¡Es una familia que las peregrindan! ¡No! 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 Si usted le va a visitar... ...y está con la familia... ...y está con la bendición para la piscina. ¡No! ¡No! Así que para mi papá estaba tomando todo por tu generally iré a la melodía. Dimi en el barco. Solo estaba tomando nada más. Pero yo tampoco tomaba nada más que ni se le dar a los padres. No hay nadie más ni se le dada. Papá, yo compartí todo con vos. Te lo sé, pero no te lo damos más. ¿Te lo damos de tu? De donde te lo damos bien. ¿Puedes hablar de mi? Pues comprender. Dono que te lo damos a tu約. Si te lo damos, si estás te lo damos. ¡Más la gente se siente! ¡Más tuve la sufrida! ¡Más la gente se dice Olivia! ¡Más la gente se dice! ¡Más tuve la sufrida! ¡Ne cite pas le nom de mon amour! ¡Ne cite pas le nom de la femme que j'aime! ¡Ne cite pas le nom de Priska! Pero Adam, tu te doyas la misma que ella le... ...a quien es verdad a su papá. No eres ni una casa. Es Hoca la carta, Tungie Zalala. No soy de Manyarais, yo no soy de mi padre. Hazar haz más de las isbelo, haz И на paranoid donde Crecés, ya Con ocorriso. ¿Y a ningún problema? ¿Qué es eso? ¿Cómo se trata de un problema? ¿Qué es eso? ¿Y a un problema de esto? ¿Y a un problema de esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡S'il te plait! ¡S'il te plait! ¡Papa! ¿Has visto? ¡Mauvueses educaciones! ¡Esta una cantidad de personas para que trоты! ¡Tú m'as déjà maudit! ¡Pues, te vas a... ¡Pues, me voy a asisitaba! ¡Aza, por qué representaba que! ¡Ada! ¡Bando! ¡Aza, abate por la tara vos abuelas ozama! ¡Ten es mal! Te sé tu me? ¿Ves a hacer qué? ¡Está que se ¡parde desde que se un mille pagando! ¿Vas a hacer qué? Yo puedo trabajar con tuyed. ¡Ada! ¡Aza, ya mal! ¡Mi padre sabia! ¡Mi padre está ahí! ¡Mi padre! ¡Mierda! ¡Ande! ...Los papas... ¡Papá, está contento. ¡Papá, está ahí! ¡Papá! ¡Tu es buena colombia! ¡Ah! ¡No puedes! No hay nada más que la deliciosa. No hay nada más que la deliciosa. Espera que... No hay nada más que la deliciosa. ¡Cuál es el valor! Es muy raro. No hay nada más que dejardown. – Si tienes un sufrimiento, me inséguisos es más malo. Así que, ya de la manera de salir. – Oye, ya de la manera. – La verdad es que seguimos. Ya, mejor dicho tú, ya de la manera de la chanthal, ya de la manera de irnos. Ya hemos sido. ¡ wahé! – ¡Janzule esta relación! ¿Tú que te pones? Si tu me hagas la niña, tu me hagas la niña. Te pones que tu te pones bien. Te pones bien, papá. Te pones bien, yo. Te pones bien. Pones bien. Te pones bien. Te pones bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Si te pones la pregunta. ¿Aún? ¿Tienes que te pones la verdad? ¿Estás bien? ¿No te pones? ¿No te pones? ¿No te pones? ¿Tú es mal? ¿Qué es lo que te pones? ¿Tú eres una sorciera? No va, el hombre ha irritado. No hay sino. Pero me llame. García, no voy a paparizarme. Si tu vienes a algún usted, no voy a dormir. No voy a dormir. Pero no voy a ocupar el hotel. Gracias. Gracias. Linda, gracias. Me preocupa de tuyos y de Blin. Je sais que vous êtes Vous êtes très déçu Que vous êtes en colère Je prie le courage de vous approcher Peu importe la situation Vue Une réalité Que je vous prierai de comprendre Que ce n'est pas de sa faute Peu importe où je serai toujours reconnaissant Envers le bien Mais du moins J'ai juste besoin de vous simplier Ce n'est pas pour moi Ce n'est pas pour moi Mais du moins elle souffre Une personne dans ce monde a l'ibandaté Je comprends Mais ça choque Je vous en cible Je n'ai pas le droit à une réponse Vous n'avez pas un coeur pour pardonner Écoute Chauffer moteur il y a 10 points Tu me fais signe et je vais faire un déplacement Mais vous allez vous allez vous Dès toi Tu penses que si je te regarde comme ça C'est parce que tu es mon fils Je t'aurai aussi chassé Je ne fais pas Je ne parle Tais-toi je parle Ne me demande rien Je ne ferai rien Elle est innocente Elle est innocente Mais c'est quoi ça ? Nous faut quelle époque ? Il y a despotisme ou quoi ? Vous n'avez pas un coeur pour comprendre d'autres choses ? Pénissez-moi Qu'est-ce que tu es libre ? Mais c'est qui ? Le jour où tu vas répéter Le jour où tu me demanderas encore une permission pour voir cette fille Je n'ai pas besoin de la forme mais écoute Je fais tes gifles Pèse Je m'avais giflé Non je plus Je n'ose plus Je m'avais giflé Imbecile Moi je blâche Imbecile Si je n'avais pas un coeur J'allais alerter la police Et vas-y Qu'est-ce que tu attends ? Qu'est-ce que tu attends ? Sors ici Vous n'avez pas un coeur Vous n'avez pas un coeur Vous n'avez pas un coeur Mal appris Je suis très bien évoqué par mes parents Mes vrais parents Déjà quand tes vrais parents Devraient la libérer Couillonne Qui est-ce que tu attends ? Qui est-ce que tu attends ? Qui est-ce que tu attends ? Tu n'as plus rien Parce que ça Tu te dépens de lui On a une étage d'unité On a une parité On sera toujours à la Tirkie Je ne suis pas à Dubaï Mais à toute autre relation Il n'a pas une relation Il n'a pas une relation Il n'a pas une relation C'est juste une personne Avant que je te connaisse J'avais une relation avec lui Pero tú dependes de él. Tú nunca estés en el Estadouni. Tú nunca estés en la Francia. ¿Dónde está el problema? Lo que me hace mal es que me puse a un hombre que me puse. Me puse a un hombre que me puse. ¡Eso es un hombre que me puse! ¡No! 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 No, 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 no. ¡No! ¡No, no, 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 no. ¡No! 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 La persona dijo que hay algo en Dubaí, en chine. Tú eres el comisionnaire y hablo en la calle. Si la gente lo ha metう una casa, no se pierre en las ciflas ni una cosa. ¡No! ¿Por qué me dice eso? No, 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 no. Si, yo me voy a un poco de consideración, tu me voy a un poco de consideración. Tu veux que tu comprens quoi? Dis-moi, tu no tienes que ir a la biblioteca. No, 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 no. C'est juste une personne que te a jalousie. Ok. Que tu te comprends. Ok. Tu te comprends? Tu vas expliquer comme ça. Mi mamá. No, no, no. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Si, 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 si. Mi mamá. 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 No lo debería hacer esto.. No lo hacerlo con Dios, es muy bueno... Talla, no lo hablo con él... No, no. No me blague con mi vida.. Yo no me blague con mi vida... Vuelos y lo llevando a mis tures exigido... Se lo dijo:"Pero, tu me ayudas a trajeros". No, no, no. Ya me persuadé. No, no. Yo prefiero... No, no, no... No, no te obligas a trajeros... ¿Por qué que es mi miembro de la blanda? Cuando el miembro de la blanda, no sé tuas la gran tappa. Si tu le tienes en ambassad, no te dono mi mis en la blanda Pasez en ambassadte. Por se conglo de la blanda. Pero es el embassadeur y muro. ¿Tú, ya un embassadeur? Que te salió tuyó tuyó tuyó? Como alguien le traite? Ya me traite tuyó 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 a tuyó Si es son mensonges que tu le rencontras. Papa, tu l стafes en Cosacaya. La vida que tú, ¿me dices? ¿Puedes hacerse habitar? ¿Puedes hacerse habitar? ¿Puedes hacerse habitar en mi vida? Tú tienes un fuerte espíritu. Sí, tú tienes un fuerte espíritu. ¿No? 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 ¿Y tú, paraíbebe? ¿De qui se basera? ¿No? ¿Esto es brazo? Soy tuylu, fracán, ¿no? Pero no puedo dar la pena. Te lo que te propone, tu lo 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 conseils. Si. Si. No te pones, se mienta la boca. Prends mi boca. ¿Que te pones? Si tu ves en un logero, te pones. Si te pones en un lugar, si me tu pones en un lugar, si te pones en un barrio, si te pones en un barrio. No. Si mi habitación me lleve para please. Mi habitación está muy buordo. Esta es una buida. Si tienes la buada, ¿ campus? No. Ahí está el marco. Estás ahí. Dame. Cuando se sacó, tu me echas en tuyoto. Te comprendes. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. ¿De qué has hecho que tú lo soñamos? Me salvó mi amor. ¿Qué hayas interesado? No, tú lo estos son. ¡Oy, qué es lo que la esta! ¡No, lo que esperamos! ¿Chamos? ¿Van a cambiado? ¿Vas a cambiar esto? ¿Qué estás entiendo? Porque sé que voy a ser des Hochulones. Yo me prescí. Tu me conoces bien. Muchas gracias. A un paro. Estoy fatigado. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No lo entiendo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tú qué? No, 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 no. No, 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 no. A un paro. Aleluya Aleluya